Convénceme de por qué Lola Flores es importante Yo he de confesarte Que a mí me produce rechazo Es decir, toda la gente Yo tengo 58 años Toda la gente que tenemos la edad suficiente Para haber vivido una parte del franquismo Hay determinados artistas Que los vinculamos al régimen de Franco Y Lola Flores es una de ellas Claro, hombre yo creo Esa opinión tuya Es un cierto sentido el punto de arranque Del libro Intentar desmontar No esa opinión que es completamente legítima Porque además Ese componente franquista También está en ella Vamos a ver Aquí lo que no podemos es negar Lo evidente Pero es un franquismo Como diría mi amigo Diego Caro Un franquismo más sociológico Que de otro tipo Hombre, yo creo que es un poco injusto Concentrar todas las maldades Que son muchas Y todas las necedades Que también son muchas Del franquismo Y todo eso En el mundo de la copla Y sus artistas Me parece algo un poco desproporcionado Porque si bien es cierto Que hay un diálogo Y hay algo más que un coqueteo Entre ese mundo y el régimen También es cierto Que el régimen se apoderaba De todo lo que la cultura popular Podía tener un gran impacto Precisamente porque Bueno La cultura La copla Las artistas Igual que los toros Eran en cierto sentido Parte del escaparate Del régimen Pero de ahí A pensar que ese es un mundo Evidentemente franquista Yo creo que no Entre otras cosas Porque el mundo de la copla Y el mundo de todas estas artistas Nacen precisamente Antes de la guerra civil Concha Piqué Tiene un pasado republicano Por ejemplo Que ella obviamente Borra Cuando después Se reincorpora Al bando nacional Y bueno Hay muchísimos artistas De copla Que se tienen que exiliar Miguel de Molina Por ejemplo Por ejemplo O Este El autor Del emigrante Juanito Valderrama Que su padre Era republicano Él había estado Había sido miliciano En el bando rojo Y claro Había que sobrevivir Es que aquí El que no se podía marchar Se tenía que quedar Y yo creo que ahí Hay otra Una asignatura pendiente De la que forma parte Lola Flor Y todo su mundo Que es contar Cómo sobrevivía la gente Cómo se entretenía la gente Cómo se hacía la vida Más soportable En los años 40 50 Especialmente La inmediata Pujerra Y yo creo que ahí Lola Flores Y todas esas artistas Cumplieron una función Muy en la línea De lo que Carmen Martín Gaete Llama El cuarto de atrás Y la copla No toda Pero una parte Muy importante Forma parte Son canciones Para sobrevivir Son una especie Como de cartilla De racionamiento Del imaginario Y del entretenimiento Sí, pero ese es como El resultante Ella vitalmente Yo no sé Está en la Esa tan tópico De que cantaron En el pardo Que se dice De ella De otras De su quinta Y de Rafael también Por decirlo De alguien que no es Del mundo de la copla Claro, pero es que No había otra Vamos a ver ¿Quién iba a decirle No a ir al pardo A cantar? O sea, que eso era O sí o sí Eso no se cuestionaba ¿No? Pero de ahí A pensar Que había todo Un discurso ideológico En Lola Flores O en todas estas Yo creo Que hay un abismo Lo que no quita Que no haya Una utilización Insisto Por parte del régimen De todo ese mundo Pero también Es una utilización Tremendamente contradictoria Porque si nosotros Bajamos Por ejemplo A las letras De la zarzamora A las letras De la salvahora Que le cantara Manolo Caracol O otras coplas ¿No? Romances de la otra Tatuajes Bueno, son letras Terribles Son letras Que ponen Un poco de color A la dura A ese duro A esa dura Escasez Y penuria económica Y a ese Raquitismo ideológico Y a esa intransigencia Tan safia ¿No? Del régimen Se pone un poco De color Pero eso no quiere decir Que sea Un discurso amable O sea Las historias Que cuentan Todas estas canciones Las puestas en escena Es todo Es todo Es todo Bastante Tiene un fortísimo Componente sordido Que inconsciente O conscientemente No da una imagen Muy amable Precisamente Ni de la cultura Ni de francos Ni de todo ese mundo Pues fíjate tú Que yo los veo Me pasa con Las cupletistas Y los toreros Un mundo que se mezcla mucho Y que se cruzan Constantemente ¿No? Siempre lo he visto Con un concepto Que seguramente Será antiguo Pero yo lo soy Así que Uso los conceptos Casi Que es El desclasamiento ¿No? Es decir Como ahora ya parece Que las clases sociales Han desaparecido ¿No? Dicen Pues yo los veo Ahí decir Los toreros En cuanto dan Tres capotazos Y se ponen Un traje de luces Todo se convierte En gente Muy de derechas Porque son gente Que provienen Del campo Y de Las agudas Contradicciones En el campo andaluz Con los señoritos Terratenientes Que siguen existiendo ¿No? Y estos son Pues hijos De los pueblos De al lado De los grandes cortijos Donde se crían Las ganaderías De reservar Entonces un torero En cuanto gana Algo de dinero Y se compra el coche En un traje de luces Inmediatamente piensa Que se incorpora Una nueva clase social Y que Parte de los códigos De esa nueva clase social Es ser Muy de derechas Y adoptar Un tono Clasista Y las cupletistas Lo mismo ¿No? Es decir Que No sé En el caso De Lola Flores Ahora nos lo cuentas tú Pero en general Son gente De extracción social De clases De lo que antiguamente Se llamaba clase baja Sí, sí Ahora no se Ahora dirán Los de abajo ¿No? Bueno pues Es decir Son gente De extracción humilde Que Inmediatamente Que alcanzan la fama Digo las cupletistas Porque curiosamente Los cantantes De pop y tal No es así ¿No? Pero las cupletistas Sufren Esa transformación Igual que los toreros Me da la sensación Pero eso no siempre ha sido así Por ejemplo En la segunda república No es así El poeta torero Ignacio Sánchez Mejía Era de izquierda Por ejemplo O La que fue su amante Después de su mujer Y todo esto La argentinita De izquierda O la argentina ¿No? La argentina Además un personaje Que a mí me parece Extraordinario Que procedía precisamente De unos orígenes Bastante humildes Y aunque ella después Se convierte en una musa Del flamenco culto Falla Lorca Pero bueno Sus orígenes El café cantante El flamenco tabernario Y todo ello Ella fue la musa De la segunda república Y además fue tan musa De la segunda república Que el mismo 18 de julio El día El mismo día Del golpe de estado En cuanto se enteró Le dio un ataque al corazón Y se murió ¿No? O sea Fue un A mí me parece Una muerte Muy simbólica ¿No? Porque además con ella Esa muerte implicaba El fin De una época De la cultura española La edad de plata En donde precisamente La copla El flamenco El mundo intelectual Tiene un juego De diálogo Tremendamente interesante Que se ve fracturado Por la guerra Porque además Claro El mundo del espectáculo El mundo de la literatura El mundo del pensamiento Es un mundo Entre comillas De rojos ¿No? Y claro Todo esto En los años 40 Cuando después Vuelve A ponerse en marcha Muchos artistas O han sufrido la cárcel O están muertos O están en el exilio O sufren La represión Es decir Aquí había Que adaptárselo Sí o sí Es que a veces Yo creo Que tenemos un poquito Una visión un poco Distorsionada ¿No? Claro Era gente Bueno La flore lo dice Y además Ella lo reivindica Siempre De orígenes Muy muy humildes Pobres como ratas Y ese ascenso Que tienen Un ascenso económico Y social Cultural también Que tienen Gracias a su trabajo Y a convertirse En una especie Como de icono Muy simbólico De la España De los 40 Y de los 50 Claro Eso implica Obligatoriamente Pagar un cierto peaje Un cierto coqueteo Con el régimen de turno En este caso Con un régimen tan duro Como fue el régimen de Franco Pero a la vez También hay Mucho de Mucho de impostura Y mucho No todo es tan oficial Ni todo es tan serio Ni todo es tan Moral Porque claro Decimos Que Lola Flores Iba a cantar al pardo Pero es que Los espectáculos De Lola Flores Con Manolo Caracol En los años 40 En los años 40 Eran espectáculos De un altísimo Contenido erótico Más que explícito Porque además Había ahí un romance Que iba más allá Del teatro Manolo Caracol Además Era un hombre Casado Mucho más mayor Que Lola Flores Y claro Y eso el régimen Lo permitía Entonces sí Efectivamente Hay un peaje Que hay que pagar Es cierto Pero también Son artistas Que lograron Dentro del horror De la pojerra Y de todo lo que eso significa Crear una especie Como diría mi maestro González Trollano Una especie Como de burbuja De libertad En donde Bueno Se manejaban Con unos códigos De libertad Internas Por supuesto Que no era Lo habitual En lo que era La gente De su generación Y eso funcionaba Muy bien En el teatro Y transmitía Transmitía Era una especie Como de Analgésico Para todos aquellos Espectadores Especialmente mujeres Que eran Las grandes consumidoras De coplas A través de la radio En el hogar Y me parece Que cumplieron Estas artistas Más allá De esa parte Que a ti no te gusta Y a mi tampoco Pero cumplieron Yo creo Que un papel Muy interesante Proponiendo otros modelos De mujer Dentro de lo que Bueno Y ante lo que era En los contextos De la moral Franquista No solamente De ultraderecha Sin ultracatólica La mujer en la casa Detrás del marido O monja Bueno La flor era todo Lo contrario Pero no al final De su vida Sino desde que sube Al escenario Del teatro Villa Marta En octubre del 39 Recién terminada La guerra civil Y Que lleva Tu eres director Del departamento De filología Si Y que lleva Y tu especialidad Más o menos Dime si me equivoco Es como La literatura del 19 Si bueno Yo a lo que me dedico O es lo que Más escrito Y más Yo a lo que A me he dedicado Fundamentalmente Es la literatura Del 18 El 19 Y El primer tercio Del 20 Con especial atención Al mundo del teatro Y dentro del teatro La pregunta es Y que te lleva A una cosa así De Que es la cultura Popular De Bueno De Tú lo has dicho Es decir Del franquismo ¿No? Si La cultura popular Del franquismo Que será El próximo libro Que ya lo tengo Más o menos En la cabeza Y todo esto Bueno Bueno pues me lleva Bueno En el libro Hay una historia Que yo no cuento Que tiene un poco Que ver Con lo que era Una de las bandas sonoras De mi casa O sea En mi casa Gustaba muchísimo Lola Flores A mi padre Que era operador Que era operador de cine Y daba el foco En el teatro Falla Mi abuelo paterno Era Trabajaba en la guardarropía Del teatro Falla Yo tenía después Unos tíos Que le gustaba muchísimo El flamenco De Manolo Caracol Porrina De Badajoz Juanito Valderrama Ese flamenco duro ¿No? De Borronca Y después tenía otro artista Bueno pues que había sido Otro artista Perdón Otro tío Mío Que había sido artista Y que había sido cortinero En alguno de los espectáculos De Concha Piqué Entonces mi casa Era algo Como en mi casa Como en muchas Otras casas De las generaciones De nuestros padres Y de nuestros abuelos Lola Flores Y todo su mundo Formaba parte del imaginario Del imaginario Entonces bueno Ahí había una cierta familiaridad Bueno Eso quedó ahí Claro Cuando yo entré a trabajar En la universidad Que hay que ponerse muy académico Y muy serio Porque hay que hacerlo así ¿No? Bueno Yo a lo que me dedico es Tú lo has dicho Al mundo del teatro Del 18 Con Ignacio González Del Castillo El mundo del Sainete El mundo de la tonedilla escénica Y especial Las relaciones Entre teatro y música La zarzuela El género chico Claro La copla es teatro O yo más o menos Una de las hipótesis En las que parto En este libro Es que la copla Son como Pequeñas obritas de teatro En dos o tres minutos Como mucho En donde hay que contar En donde hay que contar Una historia Siempre tremenda ¿No? Siempre trágica De una mujer Que siempre es muy desgraciada Y contarlo Con todos los ingredientes Del teatro Bueno Entonces vi Que ahí había Un cierto diálogo Que me podía Permitir Llevar al terreno De la investigación Académica Algo que formaba Parte De mi memoria Personal En algún lado A lo mejor O a lo mejor Me lo invento yo Pero en algún lado Me ha parecido leer En las presentaciones Del libro Que has hecho Estos días Una referencia A Vázquez Montalbán Sí Y la crónica Sentimental de España Efectivamente Había que buscarle Un cierto armazón teórico A todas estas ideas Sobre todo Para desmontar Todos los tópicos Que hay sobre el mundo De la copla Y las flores Como hemos arrancado Efectivamente Ahí hay un componente En lo que yo llamo Insisto En franquismo Sociológico Que además Hay que estudiarlo Y hay que ver Cómo funcionaba Sobre todo Porque eso forma parte Eso es una parte Muy importante De nuestra historia Más inmediata Entonces bueno Un poco en relación Con ese asunto Pero en la que se me ha ido Con los Te he hablado De Vázquez Montalbán Ah bueno Sí claro Vázquez Montalbán En la crónica Sentimental de España O por ejemplo Terencey Moy Que también Fue muy militante Con estos asuntos O Carmen Martín Gaite En su famosa novela El cuarto de atrás Que está dedicada Bueno pues A Concha Piqué Y a Tatuaje Esa copla Tan importante Del año 41 Una copla Que se convirtió En algo especial Una especie Como de La banda sonora Del duelo De los vencidos O al menos Esa es mi idea Y fue un auténtico Hit Paré Fue la canción Más Más Reproducida En las radios En el año 41 Y la historia Que cuenta Tatuaje Es una historia Absolutamente Terrífica ¿No? Una prostituta Que bueno Tras dos copas Aguardiente Detrás de un mostrador Va buscando Incesantemente A su amante Entonces claro Que en el año 41 Pensamos en la sección femenina Bueno Este clericalismo Tan espante Ah claro Y que eso Se convirtiera En la banda sonora En la música De ese año A mi me pareció Que había que Explicar por qué Y el libro Bueno Lo que intenta Explicar a Lola Flores Dentro de ese contexto Y dentro de otros contextos Porque claro No solamente tenemos A la Lola Flores De la Poguerra Que a mi me pareciera Más interesante Pero también tenemos A la Lola Flores La que yo llamo Matajari En bata de cola En los años 50 y 60 Que es cuando Ella da el salto Al cine De la mano De Cesario González Y se convierte Bueno Pues en una especie De Embajadora política O embajadora artística Por ejemplo Con Estados Unidos O con México No hay que olvidar Que México No tiene relaciones Diplomáticas Con España Que España Está muy castigada Por la ONU En fin Porque el franquismo Al resto del mundo Menos a los españoles En aquella época Le parecía Obviamente Un auténtico horror Y Lola Flores Cuando aterriza en México Bueno Pues consigue más Que cualquier desarrollo Cualquier Comisión Diplomática Rompe fronteras No hay que olvidarse Que el gobierno mexicano De aquel entonces Tenía Mantenía relaciones Diplomáticas Incluso Con el gobierno En el exilio De la segunda república Y no hay que olvidar Tampoco La importantísima Colonia De exiliados republicanos Que había en México Y Consiguió Romper Fronteras Consiguió Crear un clima De un cierto diálogo Que de otra manera Hubiera tardado Muchísimo más tiempo Entonces bueno Ahí había El régimen Se aprovechó De ella Pero también es cierto Que en ella había Muchos otros elementos Que escapaban Al control De la censura Política Religiosa Y por supuesto Moral Pero Lola Flores Yo creo que fue Un icono sexual En la España De los años 40 y 50 También es que Su vida No ya solo Su arte O como se le llame Su vida Era un poco Lo que ahora Si ella Haciendo una traslación Al momento actual Pues su vida Estaría ahora En los sálvames En el papel cuché ¿No? Es decir que Claro En aquel momento Era lo más parecido A eso Es decir Sus amoríos Sus hijos Hasta la boda De su hija Bueno Claro Claro Es decir Todo Su peripecia vital A lo largo de 40 o 50 años Estaba en los hogares Españoles en primer nivel Cuando eran unos años De plomo Unos años grises Donde todo estaba filtrado En función de una moral Muy estricta ¿No? Si Bueno Cuando en estos días Hemos presentado el libro Yo siempre he partido De la imagen Que solemos tener De Lola Flores Que tiene que ver Precisamente Con la imagen Que ella misma Ojo Exibió en la televisión En el papel cuché La prensa rosa En todo Que forma también Parte De todo ese anecdotario Que también Está en el personaje Y que genera Mucha complicidad Y mucha simpatía Con los públicos Esa Lola Flores Esa Lola Flores No se puede negar Pero Precisamente Lo que yo quería contar En el libro Era ¿Qué había detrás De esa Lola Flores? Hay que tener en cuenta Que El utilizar La vida privada Como medio de promoción Del artista Esto es algo Que pone de moda El sistema De producción Cinematográfica De Hollywood En los años A partir de los años 30-40 De hecho Cuando ella firma Su primer contrato Millonario Con Cesario González Se hace En el famoso Chicote En el Madrid ¿No? Y Todo eso se rodea Bueno Pues De dejar Entrever Determinados Relaciones sentimentales Del artista Porque todo eso Formaba parte De la promoción Del artista Y de la promoción Del cine Y del teatro Claro Hay que tener en cuenta Que los medios De entonces La revista No había No existía No existía la televisión Tal y como se concibe Hoy en día Ni existía En aquella época La prensa rosa Como está en la actualidad ¿No? El problema De todo esto Es que claro Todo eso Para estas artistas Que además No solamente ellas Sino todas Y de hecho Esto es algo Que es tremendamente actual Detrás tenían Una Una caterva de gente Es decir Había una necesidad Económica Muy imperiosa El marido Sus hijas Las hermanas Los primos Los vecinos O sea El nivel De gasto Que necesitaban Estas artistas Prácticamente Para levantarse Bueno Implicaba Bueno pues Que había que Trajinar Con todo Con todo ese mundo El problema Que yo veo Es que En el imaginario Colectivo Especialmente De las generaciones Más jóvenes Junto Con el prejuicio Franquista Es precisamente La impronta De esa Lola flora Más superficial ¿No? Que yo creo Que en cierto sentido Oculta O ejerce Un poco de sombra Sobre la profunda Artista flamenca Que fue Y que Un artista flamenca Que si conocieron Nuestros padres Nuestros abuelos Porque en aquella época No existía Ni la televisión Ni la promoción De la prensa rosa Se conocía A través del disco Y a través De sus espectáculos En teatro O en plazas de toro Y lo que se pretendía En este libro Era reconstruir Todo eso ¿No? Sin negar Sin negar La mayor Está La lola flora Que coquetea Con el franquismo Está la lola flora Del papel rosa Está la lola flora También Del famoso Si me queréis irse La lola flora De la hacienda Todo ello Pero también Al lado de Esa lola flora Que está Y que es la que más se conoce Hay otras lola flora Y lo que el libro Quería contar Era Eso otro ¿No? Un poco en broma Mis directores de marketing Que son Mi mujer Y Mi maestro Gonzalo Estrellano Cuando me dieron el premio Un poco en broma Dijeron Bueno Que al libro Lo que había que colocarle Era un fajín Para promocionarlo Que fuera algo así Como lola flora Al desnudo Todo lo que usted quiso saber Sobre la lola flora Y no se sabe Pues precisamente Un poco de razón Había en todo ello Porque lo que no se va a encontrar En el libro Es Esa La lola flora Superficial Que bueno Que podría haber sido Otro libro No es una biografía Al uso Sino que precisamente Lo que es Una radiografía Sociológica De la España Desde la guerra civil Hasta El post franquismo Contado A través De los discos Las coplas La cinematografía La televisión Y el teatro Del artista Bueno Hacemos un pequeño receso Y ahora se quema Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!